bienvenidos a contenido de yugi que nadie pidió porque tal vez se ha pedido por cinco gatos pero que tal vez les sirva a algunos para comenzar con master duel este juego gratuito que acaba de lanzar konami hace aproximadamente dos meses estamos en la temporada 3 y pues es cierto que como es un juego relativamente nuevo o sea es dos meses no es nada en la vida de un juego y menos en este juego de cartas que por ejemplo un link que ya lleva cuatro años sin conocer lo más probable es que con a mí lo quiera mantener durante mucho tiempo y le va a estar dando contenido y tal es un juego mayormente enfocado en el competitivo online o sea es como como jugar yo bien físico pero con cartas y más sencillo y muy amigable al click play es de hecho esa la razón por la que hago el vídeo porque les quiero decir un poquito si si están perdidos y son jugadores nuevos y si jugaban sólo tcg si jugaban de un link o si de repente dijeron a mira cartas como en la caricatura del mono de pelos parados vamos a meternos pues como puedan iniciar de manera free to play en el juego este verdad lo primerito es que iniciando iniciando el juego nos va a mandar unos tutoriales estos tutoriales son completamente saltables y sus recompensas son obtenibles aún cuando no los hagamos eso es muy importante porque jugadores que ya conocen mecánicas basiquísimas como por ejemplo como convocar un monstruo que es lo que es una la activación de una carta mágico trampa lo que el cómo funcionan los links los existos de todo eso muy probablemente pues no necesiten hacer este primer tutorial sin embargo da unas recompensas de entrada de entrada una vez terminando esto y ya yendo al juego de lleno vamos a necesitar hacer una descarga extra como de 5 gigas una chingadera así y acostúmbrense a eso no a descargas tan grandes pero sí a que cada mes más o menos a veces hasta en menos tiempo el juego entre el mantenimiento tiempo en el cual no se puede utilizar generalmente es en la noche digo por lo menos acá en latinoamérica es entre 11 12 de la noche y termina en la madrugada y de la 1 y media 2 3 por mucho no o sea que sólo ellos son los que muy probablemente no afecte realmente que el juego sea inaccesible después de eso nos va a pedir una descarga generalmente no es muy grande es una descarga chiquita pero pues tenganlo en cuenta que los mantenimientos son algo que existe y agregan contenido al juego y mantienen pues como que el contra el juego actualizado evitando retirando cosas añadiendo y tal no al tratarse de un juego tan enfocado en el competitivo online siempre es necesario la retroalimentación por lo cual conami cada cierto tiempo nos va a estar mandando unas especies de encuestas y nos va a estar dando notificaciones sobre lo que se ha movido si ha habido cambios de errores cambios por ahora no se ha dicho nada de van list pero si hay una van list en el momento les explico por si no saben qué es eso así que muy probablemente cuando haya cambios y movimientos de van list por ahí se van a anunciar pero bueno una vez terminado este pequeño primer tutorial nos va a mandar a estrategia de duelo estos también son opcionales pero si no los haces no tiene la recompensa los únicos que puedes saltar y generar compresas son los primeros tres después de ahí está en el modo aquí en el modo solo están historias con lord de cartas el cual la verdad es que la mayoría son tipo había unos tipos que eran malos pero había unos buenos y les ganaron fin así que salvo por el hecho de que viene el arte de algunas cartas en pantalla completa y tal pues no vale tanto la pena para conocer sobre las cartas algunas campañas y hay una por ahí la recientemente añadida de los claudian que pues si está hasta bonita o sea ni siquiera es tipo aviso estaban estos tipos y ya también es bien básica pero pues parece como cuento para niños no es un poco diferente además todas estas campañas tienen la campañas o portales creo que les llaman tienen la peculiaridad de enseñarnos cosas nuevas sobre mecánicas relacionadas con este arquetipo que a su vez nos enseña cosas sobre los rituales la convocación por sacrificio las activaciones y las cadenas y todo este tipo de cosas realmente si eres un jugador novato que viene de duelo links o que tiene tiempo sin jugar y lo digo muy puntualmente para los jugadores que tienen tiempo sin jugar porque si vienes de una era en la que no había links no había péndulos o no había exis o tal vez ni siquiera sincron muy probablemente muchas de las mecánicas te parezcan abrumadoramente complicadas y es que si hay un vergo de cosas que aprender así que muy recomendado hacerlas por ese lado para los jugadores nuevos y para los que no lo son pues les va a resultar facilísimo el terminarlas para obtener gemas y etiquetitos y cositas ahora hay tres tipos y tres tipos de eventos o de cosas que hacen estos portales está los que se llaman escenario en los cuales solamente nos muestran historia están los que son práctica donde nos indican qué hacer nos dan una mano específica y nos indican nos llevan la manita y de hecho sólo nos dejan hacer específicamente lo que nos están diciendo para aprender una mecánica de juego y están los duelos tal cual donde pues te enfrentas en un duelo tienes dos variantes la versión de prestado donde te dan un deck armado especialmente para el evento que por lo general es un deck muy malo pero funciona para los términos de enseñarte las las mecánicas y todo esto y la opción de mi deck donde tú puedes construir tu propio deck más bien donde tú utilizas decks que ya hayas construido o incluso puedes usar las estructuras que te dan ya que algunos de estos de estos portales te dan estructuras o cartas gratis para para iniciar las recompensas varían dependiendo qué es lo que vayas a utilizar por ejemplo si utilizas tu propio deck obtienes cartas o si utilizas prestado obtienes estas circulitos de colores estos orbesitos que sirven para desbloquear caminos alternativos en aquí en el modo solo por ejemplo este aquí ya lo desbloqueé pero me pedía una cierta cantidad de de orbesitos de los cuales tengo ahí arriba un vergo porque actualmente hay una cantidad mayor de lo que se puede usar porque pues están agregando portales y muy probablemente sigan agregándolos así que pues te dan de más para que cuando lleguen no sufras y no puedo hacer nada ahora en los primeros en los que son estrategias de duelo están algunas de las mejores recompensas para principiantes ya que hay un duelo que te dan monster y born así el chisazo se y hay uno que te da rayas lightning storm dos cartas muy buenas hay uno que trae también juicio solemne tres cartas muy buenas que puedes incluir directamente en tu baraja y que aún cuando comiences google pues es competitivo hay alta posibilidad de que por lo menos dos o tres dos una o dos de esas las sigas jugando en tu deck realmente hay cartas que podría así a buenas a primeras parecer que es que monstruo renacido renace el monstruo del anime de yugioh claro que lo voy a poner porque es un efecto poderosísimo pero actualmente se le considera más un extensor de jugadas que una condición de victoria por ejemplo el juicio solemne es mucho más viable a pesar de que te cuesta la mitad de tus puntos de vida hacer una negación de lo que se te ocurra puede ser bien plantada en un momento específico puede ser mucho mejor que extender una jugada o simplemente reivir un mono así que eso ya es extenderlos un poco más en cuanto al juego en sí cómo funciona ahora que si los cinco gatos que ven esto que si les gusta el yogui o que quieren aprender o la chingada quieren que haga ese vídeo pues bueno sólo tienen que pedirlo verdad muy bien una vez pues termines esto vas a tener aproximadamente unas 14 mil gemas la verdad es que en un par de horas de juego obtienes una cantidad muy grande con lo que te dan por iniciar por instar de juego con lo que obtienes en estos portales y con una que otra cosita de misiones que se van desbloqueando al iniciar porque al principio un chingo de misiones tipo invoco un monstruo juego en el portal desbloquea tal tal cosa no entonces al principio vas a tener un chingo y es una abundancia que tienes que aprovechar porque eventualmente se va a acabar por ejemplo ahorita tengo una recompensa de 20 jamotas 20 jamotas que no compran nada ya que un sobre cuesta 100 o sea ni siquiera para un puto sobre alcanza pero al principio los primeros días creo que los primeros cuatro o tres días te dan 200 300 400 gemas entonces al empezar es cuando hay que aprovechar una vez que tengas aproximadamente unas 10 mil gemas o si puedes más vas a pasar a la tienda donde vas a poder comenzar a armar el deck antes de ir por los cosméticos yo lo por lo primerito que recomiendo ir es por las ofertas del lote este vídeo lo estoy haciendo cuando aún estamos en la temporada 3 del pasado dos meses y un piquito así que las cosas que están aquí tienen una vigencia muy probablemente después ya no estén así que si tú ves este vídeo después y las cosas que están aquí en el área del lote no son las mismas o de plano no están pues bueno o vía este paso o adaptarlo no a mí en la light team store no estaba en recompensa de allá ni en el juicio solemne están aquí en las chingaderas detrás del lote perdonar pero de todas maneras conviene mucho empezar por estos tres porque aquí ya los compré obviamente ya no me permite este pues comprarlos más sin embargo normalmente 10 sobres cuestan mil gemas o sea cada sobre cuesta 100 estas ofertas cuestan 750 y te dan los mismos 10 sobres y una carta uno te da ash blossom la flor de ceniza y primera feliz que es una cartaza o sea una vez que estés armando un deck te vas a dar cuenta que todo el mundo lleva tres ash blossom y tres maxi y es muy probable que quieras ir por por ahí pero no te preocupes conami te tiene cubierto el amigo como ni y la primera te la da con este este sobre los otros conjuntos que uno trae juicio solemne y el otro trae light team storm conviene un chingo comprar estos tres porque tuvo a la hora de que compras sobres vas a obtener cartas raras y super raras bueno te va a dar 10 sobres cada uno de estos paquetes de master pack master pack es un paquete grosera y pendejamente grande o sea tiene seis mil 750 cartas en el pool hay una altísima probabilidad de que no te salga ni verga para armar un deck aún comprando estas 30 esos 30 sobres pero qué pasa cada si compras 10 y en este caso de que estás haciendo el la técnica está de comprar los paquetes te viene garantizada al menos al menos una carta sr que son las de rareza súper rara que se podrían considerar en él para el juego físico aquí tenemos cuatro de esas normal bueno en el que no se supongo es non foil r que es la rara sr que super rara y ur que es ultra rara como se imaginarán conforme más alta es la raza más difícil la posibilidad de sacar una carta de este tipo sin embargo tienes garantizada por lo menos una y por lo general no es una son tres o cuatro y a veces hasta urs no por cada 10 sobres que abras cada que consigas una carta de este tipo te va a dar una llavecita estas te abren sobres secretos vamos a suponer a ver qué sobres secreto tengo a ninguno jojo jojo bueno vamos a suponer que tú sacas en el sobre un no sé un un phantom night súper raro este phantom night super raro te va a abrir el sobre durante un día d además de abrir ese sobre durante un día y ese sobre tú no lo que contiene ahí son solamente cartas phantom night lo mismo pasó no vienen dos o tres arquetipos no pero la cosa es esta tú vas a ver primero estos tres paquetes para que en base a las llaves que te den tú puedas decidir de estos sobres secretos cuál te gusta para comenzar a armar un deck ahora esto lo recomiendo mucho para jugadores nuevos si de todo lo que te sale de todas maneras no sabes qué verga armar o dices bueno yo a mí ni siquiera yo ni siquiera ve la caricatura no sé que es un dragón de juez de solas no sé que es un mago oscuro que son opciones muy comunes entre jugadores nuevos que no juegan el competitivo está la opción de de un live en la cual puedes ver un duelo como espectador para qué te sirve esto y no dices bueno mejor me voy de lleno de cabeza al competitivo bueno al online no al ranked esto te sirve porque puede que en las repeticiones veas alguna estrategia que te guste o un estilo de juego que te guste otras maneras de conseguir de ver qué tipo de juego te gusta es durante el modo solo pues tú vas viendo creo que está megalith monarca está element sabers está todo eso tal vez una de esas mecánicas te guste así que puedes partir por armar esas barajas por ejemplo aquí en esta repetición están jugando z w si es este el pinche de que esté de yuma entonces a lo mejor te gusta esa mecánica y puedes armar a buscar los sobres secretos no vamos a finalizar muy bien amiguito una vez que tengas tu de decidido lo que vas a hacer es comprar 10 sobres o los que puedas de ese sobre secreto para generar una cantidad de cartas de ese sobre no ahora es muy probable que no armes el de completo con esos con toda esa cantidad grande de sobres y que te falten alguna que otra sr o ur que no te hayan salido para eso está el sistema de crafteo por ejemplo voy a tener aquí uno que estoy armando apenas aquí el puto triton feo y tardé miren aquí en el triton me faltan varias cartas de las sri y ur pero tengo la ventaja de que si yo le doy a una y doy en cómo obtener me aparecen que sobre está por ejemplo tengo bloqueado este este sobre de alma de dioses sublimes no que pudo hacer yo para desbloquear este sobre y también en el caso de que vamos a ver abrí el sobre este sobre no de donde vienen las las ven las pinches este cyber angel y después de después de un día todavía me faltan cosas y ya no esté el sobre bueno lo que voy a hacer es generar una carta está esto de generar cartas se hace con estos orbes de acá arriba los sepe hay que horrible nombre de sr ur r o n te recomiendo empezar por generar sr y ur sí que son los más costosos y sí que te va a costar conseguir por ejemplo conseguir los de ur pero generar de estas rarezas te va a desbloquear el sobre eso hace que tú puedas ir a comprar nuevos sobres y la primera vez que generes un una carta de un sobre que no habías generado antes te va a dar un intento gratis este intento gratis es muy útil porque muchas veces puedes sacar ahí a lo mejor otra de las cosas que necesitas o finalmente son cartas gratis por así decirlo no aquí en este intento gratis me viene una sr por el brillito amarillo aunque no siempre pasa así a veces brilla amarillo no viene ni verga ahora de los sobres las primeras cuatro cartas van a ser de master pack y las últimas cuatro que dicen pico van a ser del sobre que estás abriendo de todas maneras por ejemplo aquí me salió este pinche chango feo el guacimero hombre de arena ese güey no lo quiero así que lo que voy a hacer es desmantelarlo para que me serviría desmantelarlo desmantelar una carta sr o de cualquier rareza bueno de ser en este caso me va a dar 10 horbecitos para generar otras a mí generar me cuesta 3 bueno aquí no aquí todos nos va a costar 3 si a lo mejor dices es que yo tengo que deshacer 3 para crear una pero son tres que muchas veces no quieres no te van a servir como esta chingadera así que esto ya duró 17 minutos así que por ahora por ahí pueden empezar en un siguiente vídeo te voy a enseñar cómo armar un deck en que es o sea de qué manera vas a armar tu deck y cómo puedes ir pensando las estrategias y y las cartas que se están jugando muy probablemente sea muy muy útil eso así que antes de meterte de cabeza al ranking primero es todo esto que te acabo de platicar y si quieren más vídeos de yuki o díganmelo así que no sé tal vez si ya está nos mudamos a un canal nuevo o sea para seguir usando mi canal normal y me voy a hacer uno de yuki no sé todo depende de lo que estén en los comentarios y denle a like y recomiendo a la gente y esas chingaderas adiós gracias amigos y y ¡Gracias!